Pero esos viajes yo no los aceptaría porque es como que debe ser que o el pasajero se equivocó o es una sospecha de robo la verdad Hoy vamos a estar realizando algunos viajes con una aplicación que muchas personas me han preguntado si es segura o no es segura trabajar con ella Y se trata de la aplicación de InDriver, así que en este vídeo vamos a saber todos los detalles acerca de esta aplicación que muchas personas tienen miedos de usarla Así que vamos a darle Lo primero que tenemos que hacer lógicamente es abrir nuestra aplicación de InDriver Y bueno como pueden ver allá en pantalla nos empiezan a salir muchas opciones de carrera Al principio esto tiende a ser un poco enredado la verdad Mira ahí me está cayendo una carrerita, fue rechazado Bueno nada, vamos a darle aquí ocupado Esa carrera me estaba cayendo ahí, la quería aprovechar pero lamentablemente no la tomo Bueno lo primero que nos encontramos cuando abrimos la aplicación son ese montón de solicitudes Bueno en este momento solo me sale una pero todo esto se llena de solicitudes Eso es lo primero que nos encontramos al abrir la aplicación Pero no crean que todas estas carreras están disponibles ni tampoco son cercanas a nuestra dirección No, todas estas carreras son opciones que tú tienes de aceptarlas o no Pero tiene algo negativo y es que no están cercanas a tu dirección Por ejemplo si tomamos esta que dice Vicuña Mackenna Bueno esta primera, ahí me está sonando una Aunque estoy ocupado no sé por qué me siguen saliendo Pero por ejemplo esta Como pueden ver tenemos dos opciones A y B El A simplemente es el lugar donde vamos a ir a recoger al pasajero Como pueden ver allí dice que estamos a 30 minutos de buscarlo Bueno ahí automáticamente me saco porque ya la carrera no está disponible Esto es una cuestión de carrera más que todo El más rápido es que se llevan las carreras Pero en el caso de como les digo las opciones que ya están disponibles aquí Son carreras que la gente pone a su disposición Por ejemplo si yo soy un usuario y quiero usar la aplicación para pedir una carrera Yo simplemente pongo lo que yo deseo pagar Porque esto es algo particular de esta aplicación Y es que cada persona coloca el monto que desea pagar por esa carrera Pero ojo no es que yo voy a ofrecer mil pesos No, igual ellos tienen como un piso Un mínimo de ofrecimiento Hacia el chofer para ofrecerle obviamente la carrera A los que estén disponibles en ese momento para trabajar con la aplicación Y bien si ninguna persona lo toma Automáticamente la aplicación los va a dejar aquí en stand by De tal manera así que si alguna persona le interesaría Tomar tu viaje así no esté cercano a esa dirección La pudiera tomar Inclusive si tú llegas a aceptar ese viaje Por ejemplo esta Lo que pasa es que las carreras se van súper rápido Que mira ahí estás tú por lo menos tú ya 8 minutos de buscarla Y luego de allí a 16 minutos Lo que pasa es que se van súper rápido Se me hace imposible Lo que vamos a hacer es congelar la imagen Bueno aquí tenemos la imagen Para que se nos haga mucho más fácil Porque se me está yendo de verdad la imagen a cada momento Pero por ejemplo allí nos dice que tenemos una parada en la cisterna Por ejemplo Pero la primera es la que nos dice el tiempo de recorrido Que son 25 minutos 17 kilómetros Eso es lo que vamos a tardar nosotros en buscar a este pasajero En el caso de que no está cercano a nuestra dirección Esas son las opciones que no están cercanas a nuestra dirección Y luego de eso tenemos que ir a un punto B Que es zapadores con chalí Y en eso nos vamos a tardar a 50 minutos O sea que en total serían 50 más 25 Por un total de 22 mil pesos Realmente lo veo igual súper bien por 22 mil pesos Lamentablemente no la tomamos Eso como le digo esto es una carrera Y a lo mejor ya otro la tomo Esta aplicación es así No es que te suenan las notificaciones solamente a ti Le suenan a varias personas Pero antes de empezar a aceptar viajes O ponernos disponibles Quiero recalcarle algunas cosas Lo primero que vemos allí es el monto principal Que es lo que el pasajero ofrece En este caso él ofrece 22 mil pesos Por ese viaje, por ese recorrido en total Pero seguidamente abajo tenemos otras opciones Te puedes aumentar la tarifa Esto es algo súper beneficioso Porque en muchas ocasiones Conductores no aceptan el viaje Y esa persona necesita llegar a su destino Entonces tienes la potestad de decir Bueno yo te llevo Pero te voy a llevar por 24 mil 200 O bien sea por 26 mil 400 Pero aún así si tú ves No, estos montos de verdad No, yo no me hace ese viaje por esa cantidad En otras oportunidades salía No sé si es que cambiaron la aplicación Pero aquí solamente me salen varios montos Que pudieras ofrecerle a tu pasajero Pero anteriormente salía otros En el sentido de que tú puedes colocar el monto Que tú consideras que puedes cobrar por esa carrera Pero bien Como pueden ver ahí tenemos varias opciones para escoger Ponte que esta de 1500 Tú llegas y le ofreces 3000 Porque lo es muy poco 1500 Llega y le dices 3000 Ahora cuando tú le das a ese botón de 3000 Vamos a ver lo que pasa Dices se está ofreciendo tu tarifa de 3000 Espera la respuesta Este viaje es muy dudoso Porque las direcciones tanto de buscar como llevar Son la misma Obviamente si esta persona acepta el viaje Yo no la voy a aceptar Porque es un Mira solicitud expiró Bueno, expiró Pero esos viajes yo no los aceptaría Porque es como que muy Debe ser que o el pasajero se equivocó O es una sospecha de robo La verdad Esta aplicación lo malo que tiene es esto Que la gente lo considera muy peligroso Pero como podemos evitar nosotros algún tipo de robo O trabajar un poco más seguro con esta aplicación Bueno, sencillo Como en todas las aplicaciones que yo les recomiendo Que cuando trabajen Es ver la puntuación del pasajero Y la mayoría de aplicaciones Tiene algún apartado donde te puede indicar esta calificación Que nos puede ayudar muchísimo En el caso de InDriver La mayoría sale que son 5 estrellas Igual que en Diddy Ahí yo les estoy indicando donde pueden ver esto Pero tenemos algo súper importante Que yo siempre lo he dicho Que deberían de agregarlo en todas las aplicaciones Por lo menos en Uber Todavía esto no se implementa Pero en el caso de Diddy Y en Cabify Y es el tema de las carreras que lleva el pasajero Como pueden ver ahí en pantalla Justamente al lado de la calificación Entre paréntesis hay un número ¿Qué significa ese número? La cantidad de viajes que lleva este pasajero En este caso Carlos Lleva 43 viajes Entonces para mí este sería un viaje confiable Para tomarlo Este viaje por lo menos yo lo tomaría Ahora ¿Qué otra cosa podemos recalcar en esta aplicación? Es que aquí Por ejemplo En los apartados que tenemos En la parte de abajo Son como que las más usadas Es el apartado de solicitudes Que viene siendo este Que estamos viendo en pantalla Mis ingresos Que más que todo Son todos esos viajes que aceptaste Y te van a salir reflejados Todo lo que has ganado hasta el momento Y todos los viajes El historial de viajes Y la cartera Que más que todo Es tu saldo ¿Por qué? Para tú trabajar en la aplicación de Indriver Necesitas recargarle Porque todos los viajes de Indriver Son totalmente en efectivo Ya sea en efectivo O por transferencia ¿Cómo se cobra la comisión En esta aplicación? Recargándole saldo Dentro de la misma En este caso Tenemos un saldo de 6,400 pesos Según me dijeron Que la comisión Creo que es un 9 o un 10% de valor Es decir Que si tú tomas una carga de 10,000 pesos Te van a cobrar 900 pesos de comisión Esos 900 pesos Se te van a evitar De tu crédito En la billetera ¿Cómo recargamos la billetera? Muy fácil Aquí donde dice recargar Pinchamos allí Y automáticamente Nos va a dirigir A un apartado Como si tú hicieras Una compra por internet Tal cual exactamente Lo primero que vamos a hacer Es colocar aquí El monto que queremos recargar Vamos a poner por ejemplo Aquí 5,000 pesos Vamos a dar continuar Aquí nos van a salir reflejados Yo tengo ya Una tarjeta afiliada Pero si no tenemos ninguna Obviamente Cuando tú vayas en Indriver Primera vez No vas a tener ninguna Y vas a dar Tarjeta de crédito O débito Le vas a dar recargar Y seguidamente Te van a salir las opciones Tal cual como le dije Como si fuera una compra por internet Vas a colocar El tipo de documento Que en este caso Sería tu RUC Aquí vas a colocar Tu número de RUC Número de tarjeta Número de expiración De la tarjeta Código de seguridad Nombre del titular De la tarjeta Corredo electrónico Y pagar Automáticamente No tienes que hacer más nada Se te va a evitar El dinero De tu cuenta Y se te va a agregar Aquí a tu saldo disponible Esto que dice Tus métodos de pago Es que tú puedes aceptar Transferencias Yo lo tengo disponible De tal manera Que me caigan Este pedido Con transferencias Y mostrar la lista De solicitudes De repartidores Estos son Creo que si dice repartidores Me supongo que son De paquetes De encomienda Entonces si Acepto también Encomienda Eso sería todo Entonces por acá Lo que tienen Todas las aplicaciones Nuestro nombre Cuantos viajes llevamos En mi caso Son 14 viajes Ah Aquí yo tengo puesto El Kia Morning Menos mal que me di cuenta Chiquillos Aquí yo tengo que cambiar El vehículo Porque en este momento Ya no estoy conduciendo El Kia Morning Si no estoy conduciendo Es un Una Chery Tigo Yo previamente Cargué los documentos Ah no Bueno chicos Aquí yo creo que hay un error Bueno Esto lo vamos a tener Que corroborar Lamentablemente Cuando tomemos El primer viaje De preguntarle al pasajero Porque como pueden ver Ahí en pantalla Dice Kia Kia Morning Pero en la foto Sale la Chery Que es la que yo estoy conduciendo Así que yo creo que Esto es un error De la aplicación Esperemos que sea así Entonces vamos a darle Disponible En este caso será libre Estamos libre para recibir En este momento Todas las que nos salen aquí Son lejanas a nuestra dirección Cuando nos salga Una notificación En la pantalla Eso quiere decir Que estamos cercanos A la dirección Mientras tanto Todas las que nos van saliendo allí Son simplemente opciones Que nosotros podemos Verlas Por lo menos Este que dice huérfano Mira ahí nos está cayendo una Que es con con Estamos cerca Siete Vamos a aceptarla Siete lucas Nomás Es que no sale Solicitud rechazada Esto en esta aplicación Hay que ser realmente rápido Yo prácticamente Lo que hay que ver Son más que todos Los viajes que lleva el pasajero Y ver si la aceptas O no la aceptas Porque realmente Hay muchos pasajeros Hay muchos conductores Que están al acecho Como yo En este caso Esperando que caiga Una solicitud Y de inmediato Casi que ni ven Y le dan de una vez A aceptar Como pueden ver allí Salen y se van Salen y se van Eso quiere decir que Así como van saliendo Los choferes Le están dando a aceptar El viaje Esto es una locura Esto es como una carrera Por lo menos esta que dice San Miguel Cuatro lucas Como pueden ver ahí Dice pago root Las que dicen pago root Abajo es porque Son canceladas Con transferencia Recuerden no tomar viajes Que no tengan poquitos Ya por lo menos esta que dice Tres viajes Pero aquí reserva Yo no la tomaría Esta de arriba De 217 viajes Está muy buena para tomarla Pero por 2 mil pesos No vale la pena Y más que son viajes lejanos Entonces mira Por lo menos aquí Que dice pago root Es porque es con transferencia Vieron Tiene 201 viajes Plaza de armas Esta la media Vamos a ver Esta de 3 mil 100 No viste Estamos muy lejano 32 minutos para ir a buscar Entonces no chicos Aquí lo que toca Es esperar a que te suene Una solicitud Cercano a tu posición Para que puedas Obviamente tomar Un buen viaje Igual tú puedes ir viendo Si tú ves que es un viaje Muy bueno Y la persona Te puede esperar Simplemente Lo que haces es Escribirle Y decirle amigo Estoy a tantos minutos Está dispuesto a esperarme Lo puedo llevar Y bueno Él decidirá Si te espera O no te espera Así que nada Vamos a esperar A que nos caiga Una carrera Para poder Iniciar Este Con estos primeros viajes Obviamente no voy a tomar Toda una jornada Con la aplicación De InDriver Solamente estoy haciendo Este video Para mostrarles Cómo funciona La aplicación Esta aplicación Es buena Para más que todo Cuando necesitas efectivo Para colocar Recina O no sé Necesitas un dinero Este urgente Tú dices Bueno Poneme a trabajar InDriver Porque Y en mi particularmente Yo trabajo con Uber Y solamente acepto Viajes con tarjeta Entonces muy poco efectivo De manejo Entonces en este caso Es que necesites Generar efectivo Es una buena opción Por lo menos Esta la pudiera tomar Pero vamos a ponerle 4.500 Vamos a decir La sexta Estamos ofreciéndole 4.500 Pues tomado 14 minutos Pago Ruth Si la sexta Estamos Hecho Rechazada No quiere La gente es pichir No quiere pagar de más Yo particularmente La uso Mira por menos Ese aeropuerto No hay para aeropuerto Yo la uso Teniendo Por lo menos Estoy trabajando Con Uber Y por ejemplo Ah bueno Estoy trabajando Voy en una carrera La acabo de Voy llegando al destino Y me sale una buena carrera Con InDriver Puede ser que la de aceptar Si me la aceptan La de Lo de Dicarte al 100% Con InDriver Lo veo un poco tedioso Porque Estás en este momento Como les digo Pues como que Al acecho de todas las carreras A ver si la logras tomar Si no la tomas Es como estresante Chicos Hemos realizado Un viaje con Didi Y todavía Hemos tenido suerte De tomar el primer viaje Con InDriver Así que esto va a ser Más difícil De lo que pensé Anteriormente Bueno En el último viaje Que realicé a Santiago En diciembre Por allí Yo ocupaba Esta aplicación Precisamente para eso Para hacer efectivo Y colocar gasolina Desde ese entonces No me conectaba Inclusive Vieron que nada más Tengo 14 viajes Pero en ese momento Siento que sonaba Mucho más Ahorita solamente Me están saliendo Todos esos viajes Que son lejanos Yo por ejemplo Este de 3 mil pesos Pago Ruger Estoy a 33 minutos ¿Me entiendes? Entonces Es como les digo Es necesario Que ustedes trabajen Por lo menos Con Didi Por lo menos Aquí me acaba de salir Otra carrera Mientras que Ustedes esperan Carreras con esta aplicación Porque se dedican Al 100% Con InDriver No los veo Como muy factibles Porque en realidad No van a generar Mucho dinero Entonces Más que todo Es para tenerlo como eso Como una segunda opción En tal caso De que bueno La voy a tener ahí lista De tal manera De que si voy llegando A dejar a mi destino De la otra aplicación Y me salió un viaje bueno Lo acepto Y hago ese viaje Pero no para usarla Pero no para usarla Como aplicación principal A menos que yo esté Trabajando de una manera No adecuada O simplemente No sé trabajar Con esta aplicación Todavía Pero a mi parecer Esa es mi perspectiva Respecto a esta aplicación De InDriver De todas maneras Si tú trabajas más Con esta aplicación De InDriver O sea La tienes como aplicación Principal O trabajas mucho más Con ella Y quieres compartir Alguna información Válida Déjamelo saber Acá abajo En los comentarios Ya que recuerden Que este canal Es para eso Para ayudarnos mutuamente Para tener ese feedback En el sentido De que Yo puedo tener Una información valiosa Para ti Pero tú también Puedes tener Una información valiosa Para mí Y para la comunidad Recuerda también Suscribirte a mi canal De YouTube Es muy importante Es gratuito No te voy a acordar Ni medio Mira ahí me está sonando una No pero mira Tiene un solo viaje Es el pasajero Ya yo me iba ahí De Boca Taga Vale Por 4.300 Por 4.400 Pero Tienen que tomar cuenta Eso chicos No tomar viajes así Solamente 5.000 Dele No Tienen que revisar El tema de los viajes Bueno como les comentaba Suscríbanse a mi canal Es totalmente gratis Pero me estarán apoyando Muchísimo Síganme en mi Instagram Personal Arroba Unchamoinformando Y también en mi cuenta Principal Arroba Somoscheveres Barra baja Ahí estoy creando contenido Conjuntamente con Alger A diario Y también Creamos mucho contenido De valor Para ustedes Así que si nos quieren Apoyar por allá Arroba Somoscheveres Barra baja Así que Continúen con este video Esperando carreras De Indriver Mientras hacemos Didi ¿Qué te puedo decir? Este es un video De Indriver Haciendo Didi Vamos a seguir ¿Qué vamos a hacer? A seguir esperando Que caiga Una carrera Con Indriver Bueno chicos Ahí estamos ofreciendo Esa tarifa De $2,420 pesos En realidad Es una notificación Que me salió Y mira Solicito Expirar La verdad Que no entiendo Mucho esto Porque yo lo que estoy Haciendo Es aceptando El viaje Y aún así No me lo toma No sé Si es que hay problema Con la aplicación No sé Mira chicos No la agarra para nada Nada Mira Yo voy a expirar Otra vez Nuevamente Listo Expiró No sé La verdad Creo que La aplicación Está teniendo problemas No sé Yo acabo de tomar Otro viaje Con Didi Porque obviamente No me puedo quedar Esperando Que la aplicación Se digne Asignarme un viaje Nada que sucede Indriver Por favor Colabora Para que yo pueda Realizar este video Nada No nos quiere mandar Un viaje Mira aquí está otra vez El viaje Mira lo vuelvo a aceptar Y nada Cinco minutos hermano Y estoy allá Nada me sale Que en cuanto tiempo llego Si estoy súper cerca Pero bueno Si me lo aceptan Cancelo el viaje Y No va bien No va nada Mira Expirado Me tocará esperar Otro viaje Por lo menos Esa era una notificación Que me había salido Y estábamos súper cerca Cuatro minutos Entonces nada No la acepto No sé qué pasa A lo mejor ya otra persona La acepto Y por eso No me la toma No lo sé Así que bueno Seguiremos esperando Mientras tanto Generando con Didi Bueno chicos Finalmente logramos Agarrar nuestra primera carrera Por seis mil pesos Voy a buscarlo aquí en Maipú Que estoy ahorita en Maipú Y va a San Bernardo Y bueno Aquí lo que procede Bueno Cuando lleguemos Le damos aquí Estoy aquí Aquí podemos llamar Al pasajero O escribirle Y tenemos este tiempo Para llegar Vamos aquí a navegar Y le damos Waze Estamos exactamente A diez minutos Miren chicos Que vamos en saldo Cinco mil ochocientos Bueno Seis mil pesos Nos quedaron de ese viaje Pero me pasa algo curioso Y es el tema del auto A la señora Si le aparece Que estoy ocupando Es un Kia Morning La señora no tuvo ningún problema En que la llevara Pero en realidad Eso no se pudiera hacer La persona tiene que montarse En el auto que es Pero en esta foto Sale la camioneta Que yo cargo En este momento Así que vamos a ver Cómo podemos solucionar esto Bueno chicos Lamentablemente No vamos a poder Continuar trabajando Con la aplicación De Indriver Por ese pequeño inconveniente Bueno Un pequeño grande inconveniente De que el auto Que está en la aplicación No es el que yo estoy usando O sea Hay como que Ese pequeño cambio Allí que la fotografía Si es Pero en el modelo Que le sale a la persona Es un Kia Que es el que yo usaba Anteriormente Que es el con el que traje La última vez Que traje con Indriver Entonces Vamos a esperar Hasta el día de mañana Para continuar Probando esta aplicación Así que bueno Para mí será solo un día Para ustedes serán unos segundos Bueno Han pasado exactamente Dos días Porque lamentablemente La aplicación No me había hecho El cambio del vehículo En realidad Hasta hoy No me habían hecho el cambio Tuve que Escribirles Le di aquí En soporte Y aquí Lo que hice fue Colocar el servicio Que yo hago Que en este caso Son viajes en la ciudad Coloqué aquí Que me dedico a conductor Y aquí coloqué Cambio de vehículo Iniciar conversación Y automáticamente Pude chatear con uno El equipo de Indriver Y la verdad La tensión fue súper rápida No tardó Ni menos de 30 minutos En hacer el cambio Y ya automáticamente Y ya automáticamente Tenemos aquí Como pueden ver Cheritigo 2 Comfort Así que Vamos a conectarnos Básicamente este video No es para mostrarles Cuánto dinero podemos Generar con Indriver Porque como les expliqué No es una aplicación Que va a estar sonando Te a cada momento Y vas a poder tomar Todos los viajes Más que todo Mira ahí me acaba de caer una 25 Vamos a tomarla 4.110 Vamos a ver si no las toma Dice esperando Ofreciendo tu tarifa Yo las estoy aceptando De una vez Porque prácticamente Cuando yo hago Una contraoferta Lamentablemente Siempre la rechazan Mira Incluso ahí fue rechazada Eso no lo logro entender Yo creo que No es que la rechazan Sino que otro conductor Ofreció más rápido El servicio Y la toma Eso es Una de las desventajas De esta aplicación Es que la notificación No solamente te cae a ti Sino que le caen Todos los choferes Que están cerca De ese pasajero Entonces Es como una competencia Una carrera Ahí no está cayendo otra Que nos dice Vamos a intentar Ofrecerle 2500 Aquí A ver si no las toma Felicitud cancelada Vieron Eso es lo que les digo O sea No es tan sencillo Trabajar con esta aplicación En el En el que yo les voy a decir Voy a trabajar Todo un día Con esta aplicación Les mentiría Porque en realidad No es una aplicación Para eso Yo siento que Es una aplicación Para tenerla Como segunda opción Siento que Hay que trabajarla De esa manera Como dos aleatoriamente Pues la que tú usas Normalmente Para trabajar Este continuamente Y mantener esta encendida De tal manera Que si te cae alguna Que te crea Que es conveniente De hacerla La aceptas Y sencillamente Te desconectas De la que estás Haciendo principalmente Y ya Mira ahí Me acaba de caer Una de 12 mil pesos Para las condes Pero Lo único Que Lo único Que me frena Es que me acepte Irnos Por No mira Ya fue aceptada Es que cuando son Viajes así De mucho dinero No hay que pensarlo Dos veces Lo que me hizo Pensarlo Es el tema Que recuerden Que no tengo Para usar autopistas Y bueno Como es un viaje largo De estación central A las condes Lo más seguro Es que el pasajero Quiera irse Lógicamente Por autopista Para llegar Mucho más rápido Entonces yo prefiero Dejarla pasar Por lo menos Esta que dice San Pablo Yo creo que estamos cerca Mira dice 8 minutos Esta la pudiéramos Ofrecer 4 mil Si no las acepto Porque con Didi Yo he buscado No, pasajeros A 10 minutos Mira no las acepto 4 mil 100 pesos Vamos a buscarla Aquí le vamos a dar Navegar Waze Y bueno Nos han aceptado El viaje Así que vamos a ir A buscar A nuestro pasajero Que en este caso Es Ana Tiene 4.9 estrellas Y 34 viajes Dice que tenemos 8 minutos Para llegar A nuestro destino Y bueno Nos vemos en un rato Bueno chicos Hemos culminado Ya con ese viaje En total Hicimos dos viajes Con esta aplicación Pero como les comenté Yo lo que quería Más que todo Era mostrarle El mecanismo De dicha aplicación Y cuál es mi perspectiva Al respecto Y bueno Le voy a dar Una pequeña conclusión Que es lo que yo pienso Acerca de InDriver Yo particularmente La recomendaría Siempre y cuando Teniendo varias cosas En cuenta Lo único malo Que yo le veo A la aplicación Es en el sentido Del vehículo Recuerden que Si ustedes tienen Dos vehículos No van a poder Cambiarlo Como en otras aplicaciones Como que hoy va a salir En este Mañana en el otro No Solamente vas a poder Usar un solo vehículo A la vez Bueno obviamente Vas a usar un solo vehículo A la vez En el sentido De que si mañana Decides trabajar Con otro vehículo Vas a tener que hacer El cambio completo Vas a escribir Que por favor Te cambien el vehículo Por el que estás manejando Ese día Y es un poco tedioso Lo otro que tienen Que tomar en cuenta Es el tema De la calificación Y la cantidad De viajes Que lleva el pasajero ¿Por qué? Por ser una aplicación De solo efectivo Y realmente creo Que el filtro Para los pasajeros No es muy seguro Que se diga O sea no es tan No le colocan Tanto filtro A la gente A la hora de pedir Un viaje O de registrarse En la aplicación Entonces esto Lo hace un poco Un poco insegura Pero estoy completamente Casi seguro De que si tomas Puros viajes De personas Que son frecuentes Con la aplicación Que tienen muchos viajes No vas a tener Ningún altercado Si lo que tú quieres Es generar algo De efectivo Y no es la única aplicación Que vas a usar Para trabajar Como que Tus horas completas Y no es una aplicación Que vas a dedicarle El 100% De las horas Lo veo como Una excelente opción Porque vas a poder Generar efectivo Como ya les mencioné Y la vas a poder Tener abierta siempre Conjuntamente Con la aplicación Que decidas trabajar De lleno Durante toda tu jornada Por ejemplo Mira Ahí me acaba de caer Una carrera A Recoleta Yo particularmente Le voy a poner 3.600 Vamos a ver si la acepta Y esto de la contraoferta Me parece algo Súper genial Porque en muchas oportunidades Nosotros nos podemos Aprovechar de esta situación Por lo menos Ahorita Muy probablemente No nos las acepte Vamos a ver si la pegamos Pero ahí aparentemente Se va a acabar el tiempo La persona ni siquiera Vio la notificación Es lo que yo creo Que pasa cuando Sucede esta situación De que no la aceptan Ni nada Pero por ejemplo Cuando hay un concierto Un evento Nos pudiéramos aprovechar Muchísimo de esto Porque en muchas ocasiones Está tan abarrotado O sea de todas las aplicaciones Que nadie toma los viajes Entonces Al tu contraofertar Que tú puedes decir Bueno yo te busco Pero por esta cantidad La acepta o no la acepta Y creo que le podemos Sacar mucho más provecho Con esta aplicación Que con cualquier otra Nada más por el hecho De tu contraofertar Con otro monte Así que Básicamente eso chicos Igual me gustaría saber Tus comentarios Si tú has trabajado Con esta aplicación De Indriver Mira ahí me acaba de caer Otra por 4 mil pesos Yo la voy a aceptar Por 4 mil A ver si no las acepto Solicitud rechazada No entiendo O sea cuando la rechazan Eso es lo que no entiendo Porque ahí Me imagino que la persona Dice no Deseo ya no viajar Me arrepentí La verdad ya no quiero Irme para allá Entonces Me gustaría saber Tus comentarios Si tú has trabajado Con la aplicación De Indriver Que te ha parecido a ti Tu experiencia Déjame no lo saber Acá abajo en los comentarios Y bueno Si te ha gustado este video Lógicamente Déjame un like Con la manito arriba Para yo saber Que te están gustando Mi contenido Lo más importante Para mí Es que te suscribas A mi canal Ya que es la única manera Que me puedes seguir Apoyando Para yo seguir Creando contenido Para ustedes Es muy sencillo Simplemente le vas a dejar Allá abajo Donde dice suscribirse Y ya me estarás apoyando Muchísimo Me puedes seguir también En mi Instagram personal Como Arrobaunchamoinformando Y también en mi cuenta principal De ArrobaSomosChevere Barraba Nos vemos en un próximo video Yo aquí Mientras tanto Voy a seguir tratando De aceptar un viaje Con Indriver Y será hasta la próxima Chao 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 Chao